Pero yo tengo una duda. Maestra, ¿lo va a mandar por la plataforma Zoom? Sí, ahorita lo voy a proyectar. ¿Lo va a mandar por Classroom? No, aquí lo voy a poner, aquí está el video. ¿Sale? No, yo digo la tarea. Sí, la tarea es en Classroom, niños. ¿Sale? Ah, bueno. Bueno. Ok, vamos a empezar. A la cuenta 3 yo voy a silenciar el micrófono y va a haber activado el video. Y le ponen atención. Ahí va. Una, dos. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning TV. Mirad estas imágenes. Como podéis ver, los primeros teléfonos que se inventaron no tienen nada que ver con los teléfonos de hoy en día. De hecho, ya no les llamamos así. Les llamamos móviles y se han hecho imprescindibles para poder vivir. Hoy, en la serie Grandes Inventos que cambiaron la historia, vamos a conocer el origen y la evolución del teléfono. El primer inventor del teléfono fue el científico italiano Antonio Meucci. En 1854, como su mujer estaba enferma y no se podía mover, inventó el teletrófoni, un instrumento que permitía enviar señales acústicas a gran distancia. Así, mientras que él trabajaba en la planta baja de su casa, podía hablar con su mujer, que debido a su enfermedad, casi siempre estaba en la parte alta. Seis años después, hizo una demostración pública y consiguió transmitir a través del teletrófoni la voz de una cantante italiana. Pero nadie le pagó nada por su invento. Como Meucci tenía poco dinero, no pudo registrar y proteger su invento para siempre. Y solo lo registró durante tres años, hasta 1873. En 1876, el inventor británico Graham Bell aprovechó esta circunstancia y registró el teléfono, algo más perfeccionado como un invento suyo. Y como él sí tenía mucho dinero, lo registró para siempre. Meucci, cuando se enteró, denunció a Bell. Pero como éste era muy poderoso y era pobre y no podía pagar unos abogados, perdía siempre los juicios. Hasta que en 1889, el pobre Antonio Meucci murió sin ver reconocido su gran invento. Durante muchísimos años, todo el mundo injustamente creyó que Graham Bell fue el inventor del teléfono. Hasta que en el año 2002, Estados Unidos y muchos otros países hicieron justicia y reconocieron a Meucci como su creador. Pero desde aquellos años del siglo XIX hasta nuestros días, el teléfono ha evolucionado sin parar. Los primeros teléfonos eran fijos y tenían una manivela para hacerlos funcionar. Luego, incorporaron unos discos con números para poder marcar. Más adelante, cambiaron esos discos por teclas. Hasta que llegaron los primeros teléfonos sin cable. Los primeros teléfonos móviles. Este que veis en la imagen es uno de los primeros móviles de la historia. Algunos de estos antiguos móviles llegaron a pesar con su batería hasta 10 kilos. La verdad es que no eran muy prácticos y por eso duraron poco y empezaron a mejorarse rápidamente. Incorporaron la imagen, primero en blanco y negro y luego en color. El infrarrojo, el bluetooth, las cámaras, las pantallas táctiles, internet... Hasta llegar a los smartphones. Los teléfonos de hoy en día. El teléfono es un invento que ha cambiado la historia y también nuestras vidas. Pero tenemos que ser inteligentes a la hora de utilizarlo. No podemos estar todo el día con el móvil en las manos. No podemos estar todo el día conectados a él. Nuestro cuerpo necesita salir a pasear, hacer ejercicio, ver la vida y la naturaleza con nuestros propios ojos. No a través de las pantallas. Necesitamos oler las flores, el campo, el mar, abrazar a nuestros amigos y sentir la vida de verdad. Y eso los teléfonos, los móviles y las pantallas nunca nos lo darán. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Ok! ¿Sí vieron el vídeo? ¿Lo vieron? ¿Entendieron el vídeo? ¿De qué hablo? De cómo eran los teléfonos. De cómo fue el primer teléfono y cómo, quién lo inventó. ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo super evolución de los teléfonos? Perfecto. Ahora, vamos a entrar ahora a ver algunas actividades que tenemos que realizar y vamos a responder lo siguiente. ¿Ok? Vale primero. Yair ya está levantando la mano. Vamos con Yair primero. La primera pregunta, vean. Dice la primera pregunta. ¿Por qué el humano realiza eventos? Escucha, Yair. Para ir conociendo más el mundo, pues, para, por como el vídeo que dijo el teléfono, para no tener que ir hablando de un lugar a otro, hasta ir a una casa. Ahí, por eso, están los humanos realizan eventos. Ok, muy bien. Vamos, Braulio. Te escucho. Para facilitar nuestra vida cotidiana. Ok, facilitar nuestra vida cotidiana. Muy bien. A ver, Valentina. Para, igual que Braulio, facilitar la vida cotidiana y para facilitar algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita, si no existían los teléfonos o algún tipo de dispositivo, directamente las tareas no se miran, por ejemplo, por correo electrónico o platform. De hecho, no existieran los celulares, los móviles. O sea, tendríamos que ir directamente, no tendríamos que ir directamente allá, a la escuela. Así es, así es, Valentina. ¿Tania, ibas a participar? ¿Katia? ¿No? Bueno, vamos con la segunda pregunta que dice, ¿cuál fue la necesidad que cubrió Antonio Miuchi al inventar el Telefetroni? Si vieron el video, se dieron cuenta que este señor, que se llama Miuchi, inventa el teléfono. ¿Por qué? ¿Por su dinero? Katia dice, por dinero. Yo, 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 yo. ¿Por su esposa, pues? Por su esposa. Ok. Para no tener que, como que ir hasta Chihuahua y decirle hola a tu tío. Ok. ¿Quién más por ahí mencionó? ¿Quién más? Para su esposa. Valentina dice. Hola, ¿qué es? Su esposa. Su esposa, Jair dice. Para que, o sea, necesariamente. Profe, es que necesariamente para que no tenga que ir, porque también hay ventajas de que no estés con ella. Porque, por ejemplo, ¿qué tal una medicina y tú estás arriba? Tardas más desde arriba para ir hasta, hasta comprarlas que de abajo. Entonces, ya te dice y tú ya vas desde abajo y no desde arriba. Así es. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, la necesidad de poder construir el teléfono, el señor lo hizo precisamente por su esposa, ¿no? Porque su esposa estaba grave y entonces la esposa estaba en un piso más arriba. Y él estaba construyendo ese aparato en el piso de hasta abajo, ¿verdad? Entonces, por esa necesidad para poder comunicarse con ella, pues tuvo que inventar lo que viene siendo el telefotrón. Y de ahí, ya le robaron después el invento y así empezaron a pasar muchas cosas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos con la tercera pregunta que dice que mencionemos algún invento del que hagas uso en este momento y comenta. ¿Qué necesidad personal cubre? Yo, 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 yo. A ver, vamos, Valentina, Braulio y Jair. El celular, las necesidades que cubren, por ejemplo, enviar las tareas, recibir las tareas, recibir las clases, comunicación, entrego muchas cosas más. Ok, vamos, Braulio. Yo me negocio. La computadora, hacer tareas, estar en clases. Igual medio de entretenimiento porque igual te entretienes. Sí, pero no podemos estar todo el día pegados a la pantalla, también nos lo hace mal. Ok, Jair, a ver, te escucho. ¿Algún invento del que hagas uso en este momento? La computadora. ¿Qué necesidad personal? La computadora, muy bien, la computadora. ¿Qué necesidad personal cubre la computadora? Para estar en clases e ir aprendiendo. Ok, nos permite estar en comunicación, permite que nosotros podamos mantener contacto con algunos familiares si queremos a través de la computadora, enviar tareas, recibir clases. Ajá, escucho. ¿Después de celular se inventó el iPad y después la computadora o cómo? Sí, en la computadora surge más despuesito. No, surge casi al mismo tiempo. Surgen al mismo tiempo. Eran computadoras muy grandes, del tamaño de una casa. Un profe puede estar grande. Dale. No te preocupes, Gustavo. Entonces, después vamos a ver más a fondo las computadoras. Yo con clase de computación lo vamos a tratar de ver. Y van a ver ustedes cómo evolucionaron las computadoras que eran de tamaño gigante. Del tamaño de una casa eran las computadoras antes. Ok. ¿Sale? ¿Te escucho? Este, me ve en la pantalla, me ve a mí. No, no, Gustavo, no te veo. No, tampoco me veo. No, Gustavo. Hay que activar la cámara. Sí, yo la tengo activada, pero me parece negro, negro, negro. Oh, no. ¿Algún problemita debe haber, Gustavo? Sí, pero es cierto. Este no lo... Ok. Bueno, cuarta pregunta. ¿Qué más? Valentina, te escucho. Valentina, te escucho. ¿Qué inventos conoces que realmente le han hecho bien en la sociedad? Ajá. Yo creo que el teléfono, pues, ayuda, pero a la vez no, porque hay personas que se vuelven viciados, entonces ya no se despegan, entonces como, no sé si sirvió o no, entonces puede que sí, que no. Sí, por ejemplo, si hubiera hecho solo aplicaciones, funciones como correo electrónico, como Classroom, como Zoom, solo para trabajo, o algo así, la verdad es que funcionaría mejor, porque, pues, también a veces hay personas, adolescentes que se vician tanto que ya ni siquiera sale, yo conocí un caso donde un niño se vicio, no quiero decir nombre, y de tanto vicio, este, por ejemplo, él ya no salía, ya no iba directamente a la cocina a comer con sus familiares, él comía a ella en su cuarto, él se quedaba ahí, se vicio y, pues, ya no tuvo arreglo, de hecho, hasta ahorita, y él, claro, es un primo mío, y, pues, no, no ha quitado su vicio, pero parece que ahorita ya está más tranquilo. Bueno, ahí hablamos de los vicios también, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver una pregunta. A ver, este, ¿quién más por ahí? Braulio, a ver, te escucho. Tal vez esto no, de profe, este, eh, como algunos, algunas cosas médicas, como el desfibrilador, es ayuda a la sociedad, porque te puede ayudar a que todavía sigas vivo, los esos que te dan oxígeno, Ok, ahorita vamos con Gustavo. Muy bien, muy bien, Braulio, perfecto. Gustavo, te escucho. Este, como yo, no sé de qué estamos hablando, pero, como usted ya dijo, que estábamos hablando de los vicios, pues, mi primo hermano, que tenía, bueno, tiene un iPad, este, tenía un, el juego, no sé si conozca el de Free Fire, se empezó a envislar mucho, decía que jugáramos otra cosa, me decían, no, pero después, un problema, porque cada ratito quería seguir jugando, jugando, seguía ahí, como, cinco o seis horas ahí metido, y se le descargaba, la cargaba, y seguía jugando, seguía. Ah, bueno, pero, vamos, 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 vamos para la cuarta pregunta, para que no nos salgamos del tema. ¿Qué inventos conoces que realmente le han hecho bien a la sociedad? A ver, ¿qué inventos conocen ustedes que realmente le han hecho un bien a nuestra sociedad? Los teléfonos, pero de los cacahuatitos. Ok, teléfonos cacahuatitos, dice Jair. ¿Quién más? Mi papá tenía, de la, profe, este, máquina de escribir. Una máquina de escribir, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más inventos? Yo, sí, yo, profe, algunos inventos, medios, como ahorita, dice Katia, como ahorita con el coronavirus, nos ayuda a los robots, porque lleva las medicinas de un lugar a otro, y nadie se contagia. Ok, muy bien, muy bien. Las computadoras, porque ahora en la cuarentena estamos tomando, clases virtuales, y pues sirve al ser humano para hacer ciertos trabajos. Es igual a la máquina de escribir, como dejó Ruth. Ok, las computadoras, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros inventos? ¿Conocen ustedes que realmente le han hecho un bien a la sociedad? ¿Otro más? ¿Otro más? La tecnología, porque a veces si estás secuestrado, y si en dado caso, pues hay una red social abierta, puedes mandar un mensaje, rastrean el mensaje y te rescatan. Ok, estamos hablando hoy de las redes sociales en cuestiones de invento, ¿verdad? Pero todo es gracias a la computadora. Bueno, vamos a otra pregunta que dice, ¿qué inventos conoces que en lugar de hacer el bien han servido para hacer el mal en la sociedad? Las pistolas, las pistolas. Las pistolas, perfecto. las pistolas. Muy bien. ¿Y otro? Me traía de la bazooka MP4, MP4, y todo eso. Y todo lo que son armamentos son... No, pero también son para el profe. ¿Ah? Para el profe. Mira lo que pasó, casi hubo tercera guerra mundial porque mataron a una vida. O sea, hizo mal. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, pero las armas también hacen el bien porque los soldados y los policías lo usan. Ok. Profe, ¿y qué creen? El hackeo. Yo no lo creo. Sí, el hackeo. Ok, el invento. Ustedes ponen ahí el hackeo. O sea, lo que viene siendo la programación del código para hacer el mal, ¿no? No para hacer el bien. Las computadoras. Profe, a mí me hackearon, me bañaron la cuenta de Google, el profe de Google, o sea, perdí todo. Porque pues tu contraseña es muy fácil. O sea, es como que si tú quieras tu contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahí tenemos nosotros algunos inventos que ya mencionaron que son, que han hecho daño a la sociedad. No todos los inventos son buenos, hay inventos que también son malos. Depende de cómo lo querramos ver. Puede para unos parecer bueno, para unos parecer malo. Entonces, sí es muy importante que nosotros pensemos un poquito sobre todo lo que vienen siendo los inventos. Ahora vean, vamos aquí a otra hoja donde nos pide que leamos el siguiente texto que son los inventos y para qué sirven. Ese es el que va a quedar de tarea. Yo lo que quiero que hagan ahorita en su cuaderno, el tiempo que nos queda, van ustedes a escribir en la libreta la tablita que ven ustedes acá. Van a dividirla en cuatro. O sea, van a escribir en la primera columna, van a poner inventos que facilitan la convivencia en familia. En la otra columna van a poner inventos que cubren necesidades en nuestra vida personal. En la otra columna van a poner inventos que cubren nuestras necesidades en la escuela y finalmente inventos que benefician a la humanidad. Van a escribir tres, cada uno va a escribir tres, ¿sale? Va a escribir tres y las vamos a realizar y esas me las van a enviar en el grupo de Google Classroom. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿va a enviar eso en Google Classroom? Sí. ¿Van a escribir? ¿Pero qué o las vamos a hacer en la libreta? Ahorita lo van a hacer en la libreta para que vayan avanzando. Van a poner las cuatro columnas y lo que tengan en la libreta le van a tomar foto y ya ustedes o sus papás o mamás van a subir al Google Classroom. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ahorita en su libreta, ahorita en su libreta, yo los voy a estar viendo aquí en sus cámaras, ahorita en su libreta van a agarrar la libreta, pónganla de lado horizontal para que entren las cuatro columnas, ¿sale? Pongan de lado horizontal y ponen inventos que facilitan la convivencia en familia y escribimos, así como lo tiene ahí Valentina, perfecto. ¿te escucho? ¿Pero es solo la tabla o también las preguntas? No, la tablita nada más, las preguntas me las van a entregar después, por ahora, ahorita quiero que avancemos en la tablita esta. Profe, la pregunta la va a mandar por Classroom. Sí, en Classroom. Ok. Ok, entonces anotemos de una vez ahí, le pongamos robótica la clase del día de hoy, que ahorita va a ser nuestra segunda clase, ¿verdad? La segunda clase de la semana, del mes. La primera del mes y la segunda en todo, hasta ahorita. No escucho, Gustavo, ¿cuál es tu pregunta? Si yo no me veo entonces, ¿cómo quieres? Si usted nos dijo que nos quiere ver en la cámara haciendo trabajo. Ah, no, no te preocupes, Gustavo. No, no, tú no, tú no, porque no sirve tu cámara, creo. Está fallando. Sí. Ok, entonces avancemos aquí, ¿sale chicos? Avancemos para que empecemos a responderla. Profe, tal vez se me vaya la luz. ¿Por qué? Es que se está bajando. ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos que no, esperemos que no se vaya. Yo sé que no se vaya la luz. Esperemos que no se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperemos que no se vaya. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? Bien. Ya acabé, pero ¿qué? ¿Ya? Ya. ¿Ya tienen el cuadrito? Ya. Ok. A ver, vamos a pensar un poquito y vamos a intentar responder algunas preguntas aquí para que tengamos como una... Es como se me está yendo la... Se me está yendo la... Ok, bueno, vamos a pensar. A ver. Ok, ahí vamos. Inventos que facilitan la convivencia en familia. A ver, ¿qué inventos facilitan la convivencia en familia? Pensemos en algunos. Profesor, yo puse inventos que facilitan la familia. Ajá, la convivencia en familia. A ver. ¿Qué dijimos? Yo pensé que era así, así que puse... ¿Por qué todo está? La toda... Escucha, ¿alguien quiere participar, Gustavo? ¿Habla a mí? Ajá. Ay, 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 ay. Mira, Kati. Te dice, ay, ay. No, es que se me fue. Te duele algo. No, inicia tú, Gustavo. Habla tú, Gustavo. Katia, te escucho. No, Valentina, te escucho. Inventos que facilitan la convivencia en familia. O sea, ¿pero qué tipo de inventos son? Cualquier invento, el que se les ocurra, ¿eh? Yo, profe. Ah, pues una mesa, profe. Ok, el que inventó la mesa, ahí está. El que inventó la mesa. Podría ser, este, los teléfonos celulares. Los teléfonos. ¿Qué inventó? Los teléfonos. Los teléfonos son muy útiles. La tele. La televisión. Sí, igual yo puse tele. Grafe. Escucha, Gustavo. En inventos que cubren necesidades en nuestra vida personal. Ajá. Yo puse carro, mesa y comida. Ok, el carro, la mesa también. Bueno, en nuestra, inventos que cubren necesidades en nuestra vida personal. Aquí mencionaron el carro. También puede ser una motocicleta en caso de trasladarnos. O la bicicleta. A mí me mandan a cumplir con la bicicleta. Ok, carro, bicicleta. ¿Qué más? Caminata. Es lo mismo. ¿Cuál? La camioneta. Ok, camioneta, carro, bicicleta. Ropa. Ropa. La ropa. Sí, sí, ropa. La ropa para cubrirnos. Inventos que cubren nuestras necesidades en la escuela. A ver. Los lápices, los cuadernos. Que haya hecho los lápices. Útiles escolares. Útiles. Útiles escolares. Libros. Pizarrón. Pizarrón. ¿Qué más? El que inventó las mochilas. Sí, computadoras también. Loncheras. Loncheras. Ya ven, hay un montón, ¿eh? Eso lo van a poner ustedes. Van a poner tres. Que no sean los mismos que están acá, para que inventen un poquito más. ¿Sale? Inventos que benefician a la humanidad. ¿Qué otros benefician a la humanidad? En general, a todos. La comida y el agua. Aviones. La comida ya es un beneficio. O sea, es un recurso que nos da la tierra. Nosotros nada más la modificamos. Minerales. Prepararla. Minerales. Minerales. El celular para comunicarnos. Vitaminas. Vitaminas. El celular. Vitaminas también, porque son fabricadas. ¿Qué más? Cremas. ¿Cuál? Las cremas. No sé cuál es el que me parece. Ahí vendría a ser como perfumes, ¿no? Sí, sí, sí. También, pero. Si queremos verlo. Pero eso sería más como necesidad personal. Los perfumes. Yo digo las cremas. Yo digo que las cremas. Profe, creo que nadie se acordó de esta, pero creo que es la más importante, porque sin esta no podríamos vivir las plantas. Pues sí. Pero eso es natural. Exacto. No podemos crear plantas. Algunos son artificiales. O sea, dice inventos que benefician a la humanidad. ¿Qué nos beneficia la humanidad? ¿A todos qué nos beneficia? Algunos son de plástico, pero sí. Imagínense si no tuviéramos zapatos. Es cierto. Yo estoy acostumbrado a estar descalzo, pero si te entierras una piedrita es lo peor. Ok, entonces zapatos. Dímelo a mí. A ver, escucho. Un día salí descalzo al plástico y se me metió en el pichón. Ahí está también. En vez de, podemos poner aquí las camas, ¿no? Las camas. Entonces, vean cómo la tablita la vamos a ir poder llenando con todas esas necesidades en cuestiones de inventos, ¿sale? Cuestiones de inventos. Y ya ustedes la van a terminar de llenar. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Ya acabé. Sí, perfecto. Entonces, le toman foto y la van a enviar a Classroom cuando terminen ya sus clases, hasta en la tarde, para que ya ustedes lo puedan subir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo mandar? Mestre, ¿cómo quieres ese horario de mandar tarea? Tienen hasta, que terminen sus clases hasta las 6, 7 de la noche. Ah, bueno. Sí, porque a mi papá viene. Ya, lo voy a mandar ahorita. Perfecto. Bueno. Mestre, pero va a mandar tarea, ¿no? Sí, voy a mandar esta diapositiva porque aquí vienen estas preguntas que las van a contestar también ustedes de manera personal. Esta ya la hicieron ahorita y ya nada más van a realizar la auto-evaluación. ¿Ok? ¿Profe, la podemos imprimir? ¿La auto-evaluación, maestro? ¿La auto-evaluación y las preguntas y ya? Así es, exactamente. ¿Profe, la podemos imprimir? Sí, la auto-evaluación la pueden imprimir o también las preguntas las responden en su cuaderno. Bueno, en este caso sería en lápiz y ya la suben. Maestra, mejor la copiamos porque no sabemos cuánto podemos escribir. Ok, bueno. Perfecto. Entonces, si ya no hay ninguna duda, chicos, para que podamos, pues ya terminamos nuestra clase. ¿Ok? ¿Yair, tienes una duda? No. Ok, bueno. ¿Nadie más para que terminemos? Ok, bueno. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuidan. Ya acabó. Ya acabaron, profe, pero es muy temprano, ya son las 10.38. Ya tenemos 40 minutos ya de Zoom. Espera, COVID. No, chicos, adiós. Adiós, profe. La próxima semana, que tenga un buen día. Igualmente. Te veo buen día y bendiciones, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!